¿Cuáles son los elementos a favor y en contra de este modo de financiación de infraestructuras? Nos encontramos que, por un lado, tiene algunos elementos importantes a favor, como son la equidad, porque al final objetivamente es más justo, paga el que usa. También promueven los incentivos para que no se use la carretera si no es necesario, por tanto, se promueven modos alternativos de transporte. Y luego, parece que es un poco justicia social también. Pero, por otro lado, tiene argumentos en contra también, porque nos encontramos con que grupos vulnerables de la sociedad que no tienen acceso a las infraestructuras porque tienen una posición socioeconómica baja, pues pueden no poder siquiera acceder a infraestructura, por ejemplo. O nos encontramos también con que otros pueden pensar que hay otras formas de financiar las infraestructuras. Por tanto, bueno, es la más justa. Yo creo que es un equilibrio y dependerá mucho de cada país y de las circunstancias del momento en que se intende plantar. Entity Data está trabajando en el mundo del peaje, en países muy avanzados de hace tiempo, como Chile, Australia o Estados Unidos. La realidad es que el pago por uso como tal en toda su extensión no se ha implantado realmente prácticamente en ningún país. Lo que sí que hay es muchas experiencias. En Singapur fue la primera, en un ámbito más urbano, en el que se pagaba por horas en función de la congestión. Similar en Suiza o en Alemania, en el que se paga por distancia o por la ubicación del vehículo también, en el caso de Suiza. Y algún otro país como Holanda que ha intentado hacer pilotos a nivel nacional y que, bueno, con experiencias y conclusiones bastante interesantes. Pero la realidad es que hoy en día todavía no se ha consolidado. Nuestra experiencia en los últimos años nos ha llevado a comenzar con alianzas con empresas que realmente son las que abordan este tipo de proyectos. Hablamos de alianzas con empresas como Global Vía, con las que estamos haciendo proyectos tecnológicos en Estados Unidos, o Ferrovial, con los que estamos haciendo el desarrollo de un centro de excelencia y movilidad especializado en carreteras y autopistas. Entity Data es una empresa muy tecnológica y enfocada en los procesos y en la tecnología para digitalizar los procesos. La realidad es que el mundo del pago por uso incorpora muchas tecnologías. Hablamos de tecnologías de peaje electrónico, tecnologías de GPS, tecnologías de sistemas de control de tráfico, sensualización, pero también tecnologías basadas en plataformas de datos y aplicaciones móviles, porque al final todos los actores tienen que tener la tecnología necesaria para ser parte del ecosistema. Entity Data se enfoca precisamente en las tecnologías que digitalizan la transformación que se requiere para llegar al pago por uso desde la situación actual. Hablamos de automatización de procesos y digitalización de esos procesos. Hablamos de tecnologías de comunicaciones 5G, que van a ser muy importantes en el despliegue masivo de este tipo de soluciones. Y hablamos de todo lo relativo al dato. No solo plataforma, sino toda la estrategia, la gobernanza y la analítica del dato, hasta llegar a la inteligencia artificial, que es la que permitirá que todo esto, digamos, coja otro nivel. Y lo que no podemos dejar de lado es la digitalización, porque al final está el usuario, el ciudadano. Y el ciudadano hoy se comunica con una aplicación móvil en la que requiere servicios digitales de todo esto que estamos intentando construir. Por tanto, datos, digitalización, transformación de procesos, estas son nuestras principales palancas. Destacaría como oportunidad, evidentemente, la sostenibilidad financiera. Nos parece que es el motor principal de esta iniciativa. Al final, que se puedan dedicar recursos propios del uso de las autopistas a su mantenimiento, parece que es un elemento diferencial. Y como amenaza, yo diría que hay dos. La desigualdad, el enfrentar eso de cara a la sociedad de manera adecuada. Y eso tiene un desafío político, evidentemente, porque el que quiera hacerlo va a tener que gestionar eso. Pero nos parece que incorpora tantos criterios de sostenibilidad, el pago por uso, que puede desarrollar a lo largo de su implantación, que para nosotros es importante que por lo menos se analice, se evolucione y se defina de una manera equilibrada. Destacaría, finalmente, que la tecnología es imprescindible para la implantación del pago por uso y que la digitalización como tecnología que va a permitir que el ciudadano la use y la perciba adecuadamente, pues va a ser un elemento diferencial en esa estrategia de pago por uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!